Los árboles y las plantas ayudan a la creación de microclimas, retienen el agua y reducen los sonidos. Así que siempre plantas y árboles propios de la zona donde vive, decore su jardín o áreas verdes de su barrio y enriquezca la fauna de su comunidad. Con los desechos orgánicos de su cocina, puede hacer una compostera. El método más sencillo es hacer un agujero en el suelo para depositar los desperdicios. Coloque una capa de tierra sobre él y remueva constantemente. Esta tierra será una fuente de nutrientes si la utiliza para abonar sus plantas. Mensaje del programa Campo Sostenible de la Universidad Nacional.